Música Buenas, buenas gente, hello, hello Hemos vuelto con más Hola troll, luego las cartas Adictivo Por fin logramos ganar con la baraja negra Bastante difícil Desbloqueamos una nueva, eh Como llamaba Esta, esta La baraja cuadros Con 20, vamos a jugar con esta baraja, se ve fácil Me lo merezco, a ver un momentito Ay, la última vez me dijeron como desbloquear Algo acá Me voy a jugar con la baraja a cuadros Vamos a ver que tal Al final la baraja negra, no se, tuvimos suerte Y podemos ganar 5 o 5 Pero no tendría tienda Vemos Ok Es fácil hacer color, escaleras y tipo de cosas Literalmente ya tengo un color en mano De hecho Cierto, 1, 2, 3, 4 y 5 Color Y ganamos creo Espero, please Sí, ok, genial Sí Mazo de color Sería divertido hacer un mazo de escaleras reales También Planetas aparecen dos veces más seguido Un estandar ¿Tú qué haces? Multis y Ok Multis y color Y un joker laminado No, no, no Estamos bien por ahora Multis y color 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 Malición Mitimiti Eh Vámonos por Las picas esta vez Yeah baby Yeah baby Otro 10 de multis Creo que lo logramos otra vez Oh, sí Ok De entrada tenemos un Mucho mejor mazo que el O sea Es mucho más fácil que el negro Totalmente Uf, genial Ok A ver Que puede ser interesante de esto Destruye 5 de tu mano Y ganas 20 de oro Interesante Sello de azuro Una mano No tanto Y Le das un efecto a una de mis cartas Eh Sello de morado Una de mis cartas Ok Puedo descartar Este es muy bueno La carta me parece buenísimo Tengo que dar una carta mala Como un 3 Que siempre la descartaré Y Carta de tarot gratis Nunca Eh Nunca estorban Otro joker No Ahorremos Ahorremos Tengo muchos puntos ahora Con el comento Es que Todos los corazones Eh Guadagher La mitad de mi mazo Pero no importa No importa Solo tengo que descartar La mitad de mi mazo Eso es todo Un, dos, tres Cuatro Y cinco cartas de color Y ya es todo Igual ganamos de nuevo Este joker es demasiado poderoso Ahora tenemos el joker De los corazones O el joker De las picas Cualquiera de los dos Me hace muy feliz Aumenta No Otro espectral Si señor A ver Sello morado O No No puedo Porque si me las convierte En un trébolo En diamante Quedo cagado Otra carta mala Para descartar Excelente Excelente Entonces nos dará Muchas, 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 muchas Muchas cosas buenas Y por aquí Oye Baby Funcionó Ok Hace que como de gracioso Tenga chance De que cargó bastante Con nosotros Si necesitamos Necesitamos El policroma Uy También necesitamos Este A ver Todos los tréboles Se debilitan Eh Ni siquiera tengo tréboles En el mazo Una A ver Tengo que descartar La verdad Ya tengo con que ganar Cierto Pero vamos a buscar Las cartas descartables Eh Versátil Versátil No se habilitaría Pero por ahora Juguemos una A ver Cuatro Un momento Un momento Cuatro Cinco Seis Siete Nos faltó Un ocho Eh Color Color Pero tenemos otro Multi extra Aquí en el Como ingreso GG GG A ver Que tal Mis 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 jokers Cobrar En la tienda Tengo que rolear Creo Emperador Hmm Vendamos esta Todo es más barato Si por favor Para de usar Ok Ronda siguiente Toda queda que ha guardado Si hasta que no Hago un rol Creo que en la tienda No me los da Duplicabas el dinero Ok Pero esos puntos Están muy difíciles Eh No Tengo que jugar este Tengo que ir por los jokers Para poder ir por el pez No me alcanza el dinero Eh A ver Tonto Me comienza el emperador Tú me das dos de oro Que mugre Vimos al emperador Dame dos de oro Y Vamos por corazones De una vez ¿Qué pasa si descarto color? Sube algo No parece Eh Un K de la suerte Me gusta Usar Emperador también De una vez Tréboles No gracias Multi también Multi si me gusta K multi Y ahí si tenemos La re mano La re mano Dame dinero Dame 20 de oro Y 20 de multi Esta será la K de la suerte Nunca me han dado el dinero Yo esto que Un par de veces Me han dado el multi Pero El dinero no Y no ganamos Ok No me vi tan bien ahí A menos que A menos que Otros puntos hay Ok Todavía nos faltó Todavía nos faltó Ok Necesitamos más jokers Bueno Vienen dos super jokers Uno policromático Y uno negativo Cierto Ojalá nos alcance el dinero Ojalá nos alcance el dinero Ok El negativo Hace que las figuras Me den más fichas Está bien Está bien Y tú Policromático Policromático y fichas Eres un policroma Ahí estás Funcionas Está bien Está bien De haber vendido Este de una vez Pero Color Color Planeta del color Eso Júpiter Necesitamos más Júpiteres Tantos Júpiteres Como sea posible Pero igual Tengo que ahorrar Por ahora Ok No importa Ya tengamos como ganar Con esto aquí Entonces tú Multiplicas Tú me das Fichas Así que ya vas de primero Tú me das un multiplicador Que sumado Ok Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos da Cómo nos va Por favor K Es hora de que funcione Cierto Tú eres la mejor Y de haber vendido De una vez hasta luna Porque jamás la voy a usar Que menso Entonces ha sido Otro punto más Acá de oro Cierto Un interés Por cada cinco Si me hubieran dado Uno de oro más Inditeral Ok Ok Ya vamos aprendiendo Ranule consumible A ver Véndele Los pares Me dan más cosas Me dan Cosas Y tú me das piedra Saben que no quiero Pero el de los pares Está bien por el momento A ver Una carta bien poderosínea Creo que tengo yo Ok Un diamante policroma Es policroma Eventualmente Voy a convertir A corazón O a pica Yo sé que sí Yo sé que sí puede Póker Carta más alta Full house Par Es cara de corrida Es la otra Que puede suceder Cierto Eh Demole Que me das Dos cartas De tarot Quiero dinero Eh Uno Dos Tres Cuatro Y cinco De una vez De una vez Sí, sí, sí De una vez Igual Necesitamos De pronto Vayan colores Con fichas Con figuras Cierto Tampoco Lo que voy a tomar Uy, ganar El tres Eh Lo voy a descartar Ahora mismo Adiós Necesitamos O la carta De los Corazones O la de los ¿Cómo es que se llama? O la de los O la de las picas Alguna de las dos Es obligatoria Que nos den más multi Estamos jugando Unos cortos De multi Como las veces Que las has jugado Nos daría Otros diez En este momento Eh Veamos que Yo quiero Salir por acá Primero Ok Este está bien Uno y cinco Cartas de juego A ver 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 Rey Ok El rey De picas Corazones O picas Corazones O picas Un rey De picas Si Me das Una rana consumible No Dámela así Vamos con el jokero Es antiguo Estamos bien parados Hay un multiplicador De vez en cuando Cada carta Es cada carta Del palo Cada carta Wow Eh Ok Yo quiero descartarte Y a ti Y a ti Cada carta Del palo No me he dado cuenta Que era tan poderoso Mierda No, no puedo Eh Un, dos, tres, cuatro Y cinco O sea que Todo esto me va a dar Multiplicador por acá Tú vas a multiplicar Extra más Cierto Y O sea Ya que Ah Puede que me dé diamantes Mierda Vamos a ver Que pasa Que pasa si me da treboles Yo creo que no tengo treboles Vamos a ver Esto la gané Cagame la risa Uh Tienen treboles Ok Ya me sirve para nada Porque tengo cero treboles En el mazo Literal Cambio al final De la ronda De la ronda Versátil Ok La versátil Me gusta Si, si, si Podemos volver Ese tres diamantes Un tres versátil Y listo Ya es Ya es de las dos Excelente Si Este si no quiero Y Saben que Añadimos La ronda Consumible Vale Ahí nomás Aquí tienes Todas las espadas Uff Mierda 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 Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ok Tú eres Versátil Lo malo es que Eso te convierte En 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 picas Pero no importa Y Te voy a convertir Algo en ti Este cuatro A ver Dale voy a hacer un tres Para que Bueno no me importa Bueno a ver Eh La de la izquierda En la carta A la derecha Ya viví Y adiós Adiós Bueno Tenemos multis Por lo menos Cierto Multi Fichas Otro Casi eso Ay juego Please 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 Que al menos saquemos Unos ocho mil puntos Acá Ay ni dinero me dieron Ocho mil Ok Soy buen calcular Ay lo triste es que Ok O sea que tú Estás deshabilitada del todo Vamos a ver Si Ni siquiera Ni siquiera Me diste la carta Estafado totalmente Bueno Esta joker La verdad es que No sé Funciona el 50% De las veces Desfortunadamente Debo buscarle un cambiado Tú que me das Las cartas de juego Pueden aparecer en la tienda Eh A ver si me aparece un joker Decente por aquí Para cambiar a este Tal vez Los corazones y diamantes Cuentan como el mismo palo Espacio y trebles Cuenta como el mismo palo Ok Funciono con el Comodín antiguo Yo creo Eh Ah Y tú Me acabé un joker En el bolsillo No me doy cuenta De verdad que tú eres negativo Ok Hermoso Dame dinero Más hermoso aún Perfecto Entonces ya no Ya no importa La verdad Vale un poco verga Ahora Lo que les dio a ustedes Pero Ahora tú Siempre te has activado Ahora si sirve Eso que Tenía que tener los dos Eso era todo 1.5 por cada carta Siempre Hermoso Eh Nada Rol Fuerza No sé Sigamos ahorrando La verdad es que no necesitamos Me das tú 35 de oro Y tú me das unos bufones No El oro sí Pero Pelearé ¿Qué pides ahora? Tú pides Picas Pica Pica Pikachu Cierto Entonces debería activarse El comodín antiguo No Vamos a ver Sip 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 Hermoso Y nos dio Wow What the fuck ¿Cómo no nos dio? What the fuck Ok Ahora sí me siento un poco desesperado De haber funcionado ahí Estamos buscando Una carta descartable Pero bueno No nos salió Ok Tampoco ganamos Tampoco nos faltó tanto Cierto O sea que puedo cambiar Este El de los pares Sí Tú no me das tantos La verdad Si hubiéramos ganado inmediatamente What the fuck Ok Tengo que cambiar al comodín astuto Al parecer Tú me das ficha Ok Tú me das ficha Eres más terrible todavía Eh Más un descarte No Emperador O ermitaño ¿Tú qué me darías? Otro ermitaño Dame Si tengo mucho dinero Dame un emperador Por ahora ¿Qué me das? Uh Puedes dar ambos Excelente A menos ermitaño Entonces Excelentísimo Y Carta de vidrio Diamantes Eh Cartas de juego Troll Carrey Te otorgo Multiplicador El descarte Te da oro Destruye dos cartas Así Así por ahora Debes jugar cinco cartas Es como de los mejores La verdad Y ahí están las cinco Eh A ver Tu de vidrio Siempre Siempre Destruir cartas Bajas Diamantes No quiero ¿Tú qué me pides ahora? Me estás pidiendo Trebles Ah mierda Necesitamos Ok La cagué un poco ahí La de vidrio no voy a haber sido esta Eh Ok Descartamos todo igual Ahí están los Trebles Entonces Ustedes deberían funcionar como trebles ¿Cierto? Entonces primero que nada Una y dos Descartame esta Véndeme Más diamantes Ok Otra para vender Una Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí está Color Y tú deberías Eh Entre ustedes dos Activa el El antiguo ¿Cierto? A ver Oh yeah baby Oh yeah baby Y lo logramos Hermoso 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 Es que me gusta Ganar con una sola mano Para ya ser un chance De que parezca que nos vamos a ganar A ver Las manos A ver Quiero color Que siga subiendo color Nos ha faltado eso Nos sigue faltando Mierda Poker de pronto Un joker negativo Otro Otro joker negativo O algo mejor Que lo que tenemos A ver Dieces y cuatro Me das más multis Pares Dinero Un poco tarde para ti Que había salido antes Pero no Tú me das chance Eso ok Necesitamos más policromas Y de todo Tú me das adicional Sí Y tú me das Cuando juego As Dos Tres Cuatro Dos Tres Cinco Ocho Me das Otro multi Más grande Que Varias cosas Eh Sacamos el par Metamos Al Fionach Me parece más poderoso Tengo que jugar As Dos Tres Cinco Ocho Ok As Dos Tres Cinco Ocho Tú me das No Hay que revisar las tiendas En este momento A ver Entonces Un Dos Tres ¿Qué pides ahora? Diamantes Tres Cuatro Y cinco Ok Carta adicional Y ahí está Después hasta ganamos Yo creo que sí Y Fionach 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 Yeah baby Ok Pero no estamos haciendo tantos puntos Necesitamos más Necesitamos más Un respaldo Muy Ok Quedas tú Me quitas multi Por descarte Me das Rolls No gracias A ver Mejor dos cartas No Picas Otro tres Copiar Sería lo ideal ¿Cierto? Convierte La carta izquierda En la del No Nos vayamos Aquí Cuentadito Cuidadito Así Más tres de estos Es lo ideal Porque cuentan para ambos colores Es demasiado poderoso Dame otro Dame otro tres Déjame clonarlo Comodín Al azar Diamantes O una carta Ok Carta de acero Nos faltan también Más cartas de La verdad Este vaso está un poco Como virgen ¿Cierto? Nos faltan más multiplicadoras Más cartas raras Un rol Juicio Y otro Aquí va Sofía Necesitamos más cosas A ver 25 de oro No Necesitamos ver la tienda Que nos salgan mejores cosas Ok Descarta ¿Tú qué necesitas? Corazones Descarta 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 Quería estar también Pero no me dejó Adiós Y me diste Planetas Ok Perfecto Lo que nos faltaba Un Júpiter Qué lindo Y tú Mercurio Nos das par Así que Dame tu dinero Y ahí está nuestra Nuestro corazón Cierto Sí Hay que nos salgan Más Uno de esos tres en manos Sería lo mejor O sea Más multis En el multi Con el multi Lo logramos Perfecto Perfecto Qué lindo Qué lindo Y el tres es Fibonache Ahora que lo veo Qué hermoso A ver Abramos Acá ¿Tú qué me darías? Otro Júpiter Y tú me das No Mejor Emperador Adicional Cartagena Está bien Este es otro muy bueno Si seguimos repetiendo Color O sea La segunda mano De color Tiene un multiplicador De por tres La segunda Pero la primera Ahora perderé Un 1.5 Ya Igual Tú nunca haces Póker Bueno Tú no Cuando digo Tú me refiero A mí mismo Yo nunca hago Póker Entonces solamente Estás haciendo El multiplicador Cierto Maldita sea Igual lo subiré Nivel tres Adiós 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 Sí 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 Si 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 No vamos En la primera Tengamos En la segunda Sí o Sí Obligatorio Echemos un roll Picas no Y un segundo roll Más planetas Ok Está bien Me gusta Vamos a ver Cómo nos va Si se juega un color Deja el dinero en cero Mierda He olvidado Que era antes de irme Shit Oh Ok Pues sí Sabemos que vamos a sacar Sin dinero Eso es todo Eh ¿Tú qué quieres? Treboles Carta de acero A ver Diez de acero Adicional Ustedes dos Dame los planetas De una vez Júpiter Excelente Excelentísimo Marte Vende Y Lo único que tengo Es color Cierto Así que pues Me enteraron Saben que Hagamos una Descartamos acá A ver si me cago Mi propio juego No No me cague Tal vez Casi Pero Pero El 3 La verdad Quería ver si me salía Una de las que me da cartas Pero De algo De haber vendido Después Ya que Ya que onda Ya que onda No me puedo devolver En el tiempo Igual tengo que ganar Con color Pero estamos Con la victoria asegurada Ok No hay que cagarnos Tanto Pero me duele En el alma Mejorame un joker Por favor No Me ha vuelto Eh ¿Tú qué me dabas? Nada Ahora ahorrar de nuevo Maldita pobreza 27 de oro Ok De vuelta En el Necesitamos estar Menos uno El tamaño de la mano No me importa No me importa Una tienda gratis Mucho dinero Ahí nos recuperamos Vean Facilito Un, dos, tres, cuatro Y cinco Y si lo ganamos en esta La otra mano siguiente Tiene un multiplicador Ni siquiera Mira que pedía El comodín Pero no importa Igual Ahí está ¿Sí o no? Adiós Adiós Y adiós ¿Qué me diste? Planeta Excelente 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 Dinero Más dinero Y A ver Una, dos, tres, cuatro Y cinco Entonces puedo descartar Al resto ¿Cierto? A esta Y a esta Ok Ok Se descartan ustedes Ok Mejores puntos Más puntos Más puntos Más puntos Más puntos Más multiplicaciones Más de todo Abajo 500 mil puntos Yo creo 160 Ok No es tanto como pensaba Pero sí Por lo menos bastantes En la omega tienda Ok Dame tamaño de mano Muy bien Ahora Siempre vamos a tener Un color en mano Ahora que tenemos Nueve cartas Siempre vamos a tener Por lo menos Cinco Cinco corazones Y cuatro picas O al revés Siempre Siempre Nunca no va a estar Ay pero porque Tienen que ser diamantes Ah no importa No importa No importa porque Ok Eh Dame esta Dame esta No importa Porque tenemos El comodín borroso Excelente Y ustedes Desafortunadamente No son lo que necesitamos Roll Roll Eh Mole ahí Tú me darás Dos jokers Que no quiero Eh Cincuenta mil Tú que quieres Picas Adiós Adiós Una Dos Tres Cuatro Allá las tengo Como voy diciendo Siempre vamos a tener Ya color en mano Sin importar que Porque son cuatro De un color Y cinco de la otra O sea Hello Más piel de la vida Eh Ok Excelente mano Tenemos multiplicadores En mano Multiplicadores En juego No creo que Necesitamos jugar otra No 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 Aunque no fueron tantos puntos Como me hubiera gustado Pero No se activó la carta filosa Dinero Muy bien Un uno punto cinco extra De múlti por cada joker inusual Tenemos uno Dos Tres Nos daría otro Cuatro punto cinco extra De multiplicación Sacaríamos el Fibonacci Para que este nos comience A dar un multi No puedo No Y el Fibonacci Es uno de los No 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 Estamos bien con lo que estamos Dame algo interesante Por favor Tú eres Holográfica Sí Dame la Holográfica Y Para terminar Eh Sí Dame el Emperador Ah Tengo las dos Carta de piedra No gracias Adicional Sí Adicional Adicional Y Adicional Al final este mazo Es de De dos De un color Es muy extraño La verdad Me gustó Me gustó lo que decimos Estos son como muy interesantes Sobre todo con este mazo Repower Yo quiero al azar No gracias Dinero Sí gracias Puedo seguir roleando De gratis Ok Aquí insistes Ok Las figuras Me dan más multi Tienes otro multi Sí ok Puede ser en vez de Ah pero solo puedo jugar figuras Es el problema Y No tengo tanta La verdad No 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 Esparo Trece por cargar En espadas en tu mano Nunca la he jugado Bueno sí la he tenido Pero nunca nos ha servido Vamos a buscar Ay pero que nos den Otro de estos O un joker negativo Ok Apesta No No tenemos nuestro dinero Igual todavía falta una tienda ¿Tú qué quieres? Diamantes Ok A ver Tú me das planetas De una vez Tú me das Carta de la suerte Eh Carta de la suerte Par Doble par Nada Pura basura No más Y ahí está Tú de último Tú también Por favor dame dinero Sería genial Vendamos de una vez Porque igual no los va a usar Y Que se sume a la multiplicación Como siempre Eh Doble Doble nomás 75 mil Yo creo que no nos va Como 65 mil Vamos a hacer Vamos a quedar faltando Ah no verdad que tengo La carta de vidrio Ah no se dio Ahí se ha rompido Maldita sea Que ese me dolió Mi pobre carta de vidrio Pobrecita A ver Ahorita me han dado una sudada Pero policromática Y piensas que va a coger La que no es policromática Ni siquiera No se hace así Treboles Piedra Carta de oro Cartas multis Multi Multi Y Eh Oro Oro No No Si 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 Oro Eh No se La verdad Ese oro Es el último Oro Cierto Así que No le vamos a sacar mucho Bueno depende La verdad es que si voy a intentar ir un poco más Pero no creo que logramos mucho con este mazo Porque No veo que Estamos haciendo tantos puntos Falta otra multiplicación Todas las cartas que tienes en la mano son picas o treboles Es función Ok Hmm No 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 Me caga Me caga Me caga Porque Uh mierda Se me hace llegar muy grande De trescientos mil puntos Oh shit Tu que quieres Picas Adios 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 Y adios Una Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a jugarla así Y guardemos este tres Para ver si Por si no gano Por si no gano Vamos a tener más Multiplication en el futuro Cierto Pero no va a ganar Es que esto no me da Nos dará como sesenta mil Bueno No sé yo tampoco como pensaba Eh Ok Busca más Solo nos faltan dos Dos picas y ganamos Y ahí está GG A ver Yo diría que estos son por ahí Quinientos mil puntos Ya que este está activado también Yo digo que chi Yo digo que chi señor Oh yeah baby Ok 380 Excelente Modo infinito Modo infinito Dame mi dinero Dame mis jokers negativos A ver tu que me vas a dar Ok Siempre Ok Necesitamos esto Para seguir subiendo Nuestro Nuestro júpiter Que nos salga solo júpiter Siempre Eh Dinero Si por favor Una carta Bien bonita Ok Solo por el Fibonacci Si no No lo hubiera metido Aquí tenemos Carta de vidrio Démosle vidrio A este as Démosle ahí nomás Ok Ahí no hemos podido clonar Más a nuestro A nuestro 3 de diamantes Especial Me tiene un poco triste ¿Tú qué quieres? ¿Quieres trebles? Ok Uno Dos No, no, no Hagamos descartes Busquemos Las cartas Que nos dan Eh De las bonitas ¿Cierto? Entonces tú A ver Una, dos, tres Cuatro O tres Puedes descartar Una, dos, tres Una, dos, tres Y esta también Así adiós No Una Dos, tres Cuatro Y el tres Entonces ustedes se van Ok Quisieron salir Tres Asca Haku Ok Los multiplicadores Van como más por aquí Tremenda mano Demasiado poderosa Ganamos con esa Quería que me saliera Uh, no ganamos Lo que esa me dolió bastante Tengo color Pero nos va a dar El multiplicador Del Yo creo antiguo No tengo descartes Pero tengo que hacerlo Una, dos Tres, cuatro Y cinco Vamos a ver Qué pasa con este cuatro Esto va a ser Nuestra salvación O nuestra derrota Ok Rayados Ok Y fue un solo Solamente fueron dos Dos manos Tampoco fue tan grave la cosa Ok Y este es Ay, please Ni siquiera sé que puede salir Que nos sirva demasiado Pero Un palo al azar O Un sello rojo A una carta de tu mano No, no, esta Sello rojo A la K Sí, sí, sí ¿Para qué convertir ese color? Ya todos son de mismo color No afecta mucho Y por favor Mi Cupiterazo Excelente Excelente Siguiente ronda Lo necesitamos El Joker negativo Y La mitad de los puntos Ok No es tan grave la cosa La verdad A ver, tú qué me vas a dar Le pides corazones Una, dos Tú no eres corazón Tú no eres corazón Tú no eres corazón Una, dos Tres Cuatro Y Ok Tú también Estamos buscando cartas de tarot Las que nos dan las de tarot Adiós 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 Y adiós Ok Una, dos Tres Cuatro Y Ustedes cuatro se van No, 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 no Me cae un descarte Voy a jugar esta mano de una vez Veamos si de pronto me sale un descarte Para las cartas de tarot Que es que las necesitamos Con urgencia Mucha, mucha urgencia Lástima que La cara no funcione con Con el Fibonacci Hmm Vale Vamos a ver Qué onda Y si va la mitad De los puntos Mierda Acabo de dar en cuenta de eso Oh, shit La mitad de los puntos Adiós Hmm Si lo lograremos No sé Lo sé Esa es la mitad de los puntos Tengo que jugar Tengo que jugar Cuatro y cinco Si tengo que jugar Otra carta Otra mano Uy, mierda Estamos jodidos Yo creo Vamos a ver A menos que tengamos Mucha suerte aquí No sé A la verdad Que tengo este Joker El mejor de todos Es cierto Uh, me salvé por él Una, dos, tres, cuatro Ay, me salvó Se me olvidó O sea, nos salvó La carta filosa Ay, por favor No te rompas As Ni siquiera puedes Cargar este tres Que es lo más triste de todo De tanto que lo busqué ¡No se rompió! Ok Uh, me salvé Me salvé Uf, genial Un rol gratuito Es más bien terrible Más bien terrible ¿Será que acaba de salir de diamante? Sí, Júpiter Ok, perfecto Júpiter Vendamos esta Otro Júpiter ¿Cuánto lleva ahora? Más Nivel siete Ok, nivel siete No está nada mal ¿Cuánto multiplicador? Dieciocho Ok, pasamos las caras Qué horrible Qué montón Tenemos que hacer Pero bueno Eh, tú me das Un descarte extra Por favor Tal vez esa sea la salvación Roll Los nueves me dan dinero No, gracias Roll Más treinta y seis de multi Sí, acá está Tú solo me das Veinte de multi Y eres común Y holográfico O sea, adiós Más treinta y seis De multi Aquí Eso Ahora Fibonacci ¿Qué? Cuéntate Fibonacci ¿Cuánto nos está dando? En verdad Hay que intentarlo Siempre Policromía Aún lo destruyo Y los demás Y los demás no Una carta Y Ok, esta me gusta Están mejoradas Es lo que más necesitamos A ver, tú quieres Trevores Eh, quiero descartarte A ti Y a Ustedes tres también Una vez este también Muy bien Y tú me diste Una carta de acero Excelente Entonces tú te quedas acá Una, dos, tres, cuatro y cinco Entonces se van ustedes Ok, sí que se queden Los Los Metálicos Carta de acero Una y dos Ok, perfecto Perfecto Entonces Vamos a jugar esta de una vez Cierto Una, dos Tres, cuatro Y Cinco Entonces Quiere decir que Este diez Sí Sí, este debe ser De acero Ahí viene el multi Ahí viene el multi Please Por lo menos unos Trescientos mil puntos No sé Uy, lo veo grave Lo creo La verdad Todavía lo veo un poco grave No mentira Estamos muy bien Ok Este comodín fue lo que nos salvó La divino Que súper salvada Tú pides trevores Que no se me olvide Adiós, adiós, adiós Tú eres un trevore Técnicamente Y adiós Descartame Lo que nos faltó Acá ¿Saben qué fue? Unos cuantos puntos No más, cierto Pero igual No hemos perdido No hemos perdido todavía A ver Una, dos Tres Cuatro Y cinco No, hagamos una A ver, no Una, dos Tres Cuatro Nos falta un trebol Un trebol Pero bueno Puedo jugar también No, tengo esta No, no, no No importa Acá tengo Otro seis de corazones Todo bien Otra carta de acero Creo que necesitamos Excelente, excelente Ok Nos salvamos Nos salvamos Uff Aunque uno del Ah, pero ¿por qué sales ahora? Ahora si no tenemos treboles Hmm Trebol Trebol Tengo que jugarla así Cierto Es color igual De pronto De pronto hasta nos alcanza Ok No nos alcanzó Pero No hay forma De que perdamos Acá, cierto Pero nos vamos a hacer Como nuestros Cuatrocientos mil puntos Creo Necesitamos clonar A este tres Necesitamos clonar El tres Es muy, muy Imperativo E importante Cuestión de vida o muerte Necesitamos cartas De De que De De clonation Clonation A ver, tú me das dinero Te juego o no te juegue Me gustas Pero tú me das puntos Me gustas más todavía Ok K De acero Versátil No, el multi Multi Toda la vida Ok Ok Comienzas Ay, me quitan los descartes Mierda Ok Eh Tú me pides Trebles Uno, dos Tres, cuatro Y cinco Vamos a ver A ver Que nos pasa No es el doce Ok Es bonito que se juegue Dos veces el dos ¿Por qué? Porque hasta se activa El comodín Un poco más Oh, mierda Necesitamos muchos más puntos Shit Ok Eh Descarta Una, dos, tres Cuatro y cinco Que vamos a descartar Creo que cagamos No sé Creo que sí Pero Aún estoy todo seguro Ah, no Verdad que tendemos a ti Ok De pronto Con ese turno Pero no creo A ver Hmm Tenemos que salir Otros cuatro picas O trebles Como lo que sea Pero Ni peponía Ni así siquiera Una, dos Tres, cuatro No GG GG Entonces llegamos nosotros Apuesta diez Llegamos bien alto Llegamos bien alto Está bueno Este mazo Está fácil Deberíamos usarlo Para intentar Llegar a diferentes niveles Sí Me gustó Me gustó ¿Tocamos algo con este? No creo que no Creo que no Hmm Pero sí Deberíamos tratar con este mazo De irnos hacia El pozo rojo Después el que sigue Vamos a ver Que es fácil para ganar Gente Ahí nos quedamos por hoy Con Balatro El mazo De cuadro Ahí Un momento bloquea Ya no me dice Ahorita me dijeron Nos quedamos con Balatro Por hoy Como siempre Un placer Tenerlos por aquí Un rato Espero que se vayan divertidos Recuerden No me gustó el video Y además de eso Suscribirse al canal Para que les avise Cuando vemos Nos vemos en la próxima Chau chau Bye